Nos quedan muchas cosas por ver en el Partido Popular, porque el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es un partido intrínsecamente corrupto, que ha demostrado a lo largo de todos los años y décadas que lleva gobernando que no tiene otra forma de gobernar que utilizar las instituciones para confrontar con el gobierno de turno que haya del Partido Socialista o con Zapatero o con Pedro Sánchez y para mantener la red clientelar de corrupción que tiene.